Música 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mi vida despertar ha llegado de los falsos ahora estaré llegando con un trueno de la noche con mi alma No susurrá y me dictó, me alegó de cristianos religiosos y se lo actas, ya le alegó mentirasas ¡Alegato! ¡Tenido! ¡Alegato! ¡Tenido! ¡Alegato! ¡Tenido! ¡Humanidad! ¡Dotre pacto! Soy los santos, cada día mi vida despertar ha llegado de los falsos ahora estaré llegando con un trueno de la noche con mi alma No susurrá y me dictó, ya le alegó de cristianos religiosos y se lo actas, ya le alegó mentirasas Ya vengo a curarte, en el marcial Escoima de la palabra, en ese lugar ya le hago un beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto estás? ¿Cuánto estás? ¿Cuánto estás? Me voy a brincar con algo, me voy a sentir en el ritual Se desliza bajo el manto de la pica, bajo el manto de mi alma Ahora, estaré en el tiempo, al final de la noche, mi luna, nada más Sueños de mi alma, en el lugar de salvar, que moría, tu crees que existe más allá Buscaríamos, buscaríamos caminos, en el pasado, en el pasado Y nos llegamos, contra los cielos, y amemos, contra el muñeco, en el pasado Y nos llegamos, contra los cielos, y amemos, contra los cielos, y amemos Buscaríamos, nada más, en el pasado, en el pasado Y nos llegamos, contra los cielos, y amemos, contra los cielos, y amemos Y nos dejamos, contra los cielos, con el principio, en el pasado ¡No! Todo el camino Tengo que tener en tu alma Que se desmiza Ajo el mando De la vida Ajo el mando De mi alma Ahojar Estaré Que el camino Al final De la noche De mi vida Una vez más Sueños De mi alma Encontrar Esa paz Que mía Tú me Existe Más allá 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 El pasado, el pasado, el otro En caminando, el bosque, el ritual Se desinicia, bajo el manto de la mitad Bajo el manto de mi alma Ahogar, estaré, llevando al final de la noche Que te invito a un año más Ya fui, ya soy ya, esta vez Te diré, te diré, te dirás Y es que, a mi después, os voy a soñar Es que ya está, que no puedo hacer nada más Y de hoy, ya lo llevo, hay algo que no te desea Más suerte o libertad Ya vivir, ya soy ya, esta vez Ya diré, te dirás No, yo leo, ya lo llevo, hay algo que no te desea Es que, a mi después, os voy a soñar Es que, a mi después, os voy a soñar No, yo leo, ya lo llevo, hay algo que no te desea Paso a la libertad 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 Y amor, amor de vida Y eras Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Las cosas Ambas Y ahora Y ahora ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!